Nicolás, ¿es necesaria la medida contra el parrillero en moto en Bogotá? Noticias Caracol conoció un nuevo caso de hurto en motocicleta en el occidente de la capital donde los delincuentes atracaron y dispararon contra la comunidad para lograr llevarse el botín. Héctor Rojas se encuentra con la víctima de este ataque. ¿Cómo ocurrieron los hechos, Héctor? Juan Diego, mire, la modalidad siempre es la misma. Más sujetos en moto, especialmente en motos de alto cilindraje, como en el video que ustedes observan donde dos delincuentes llegan, intimidan a una señora, una mujer que acababa de llegar a su vivienda de retirar un dinero con su hija de nueve años. Ella llega, ingresa a la vivienda e inmediatamente estos sujetos se bajan rápidamente de la motocicleta, los intimidan, amenazan, le apuntan con el arma de fuego a la niña y se lleva el dinero. Pero obviamente la señora entregó la plata para que no le hiciera nada a su hija. Un robo igual, un robo similar se presentó aquí, en este exclusivo sector del occidente de la ciudad, en el barrio Modelia. Vienen los sujetos en motocicleta por esta vía e intimidan rápidamente a una persona, la víctima de hurto, quien nos pidió que no la identificáramos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ocurre el robo? Bueno, me dirigí hacia mi apartamento cuando fui abordado por dos sujetos en una motocicleta de alto cilindraje, portaban armas de fuego, fui despojado de un maletín y objetos de valor, celular, documentos de identificación, reloj, anillo, cadena y agredido física y verbalmente. Es una zona residencial, vemos que son varios conjuntos, varias casas que dicen los vecinos, ¿alguien trató de ayudarlo? Sí, efectivamente, los vecinos en las ventanas se asomaron y trataron de intimidarlos, gritándoles que iban a llamar a la policía y los sujetos sacaron su arma de fuego y realizaron un disparo. Al realizar el disparo, obviamente, pues los vecinos se intimidaron y se ingresaron a sus apartamentos. ¿Cómo eran estos sujetos? ¿La motocicleta era de alto cilindraje? ¿Algunas características que usted pueda recordar? La motocicleta era una moto de alto cilindraje, creo que es una Pfizer 650 o una Suzuki GSR 600. Pues estas motos tienen una característica particular y es que poseen los exhaustos debajo del sillín. La moto era negra y rojo. La verdad no pude identificar mucho porque en ese momento con un arma de fuego en el pecho no alcanza uno a observar mucho. Conversamos nosotros ahorita precisamente con varios vecinos, nos dicen que esta situación se viene presentando. ¿Usted logró colocar la denuncia? ¿Qué le dicen las autoridades respecto a esto? Bueno, lamentablemente no he podido instaurar la denuncia porque me dirigí el día sábado a la URI más cercana a tratar de poner la denuncia. Esperé aproximadamente cuatro horas y fue imposible poner la denuncia. ¿Por qué tanto trámite? ¿Por qué tanta espera? ¿Por qué no le han recibido la denuncia? Pues según me informaban los agentes de policía, el día viernes es un día crítico para la seguridad de Bogotá y los casos que se presentan son múltiples, entonces no disponían de los recursos para atenderme rápidamente. ¿Usted cree que por toda esta cantidad de trámites la gente muchas veces prefiere no denunciar y que quede el caso así? Sí, efectivamente, tanto trámite impide que los ciudadanos coloquemos las denuncias respectivas por tanta tramitomanía que existen en estas unidades de reacción inmediata. Muchísimas gracias, pues sobre este caso ha dicho la policía que se pronunciará en las próximas horas en el transcurso de la mañana. Los motociclistas, por su parte, han dicho y le han venido diciendo a la alcaldía que ellos, uno de los compromisos precisamente que adquirieron es crear red de apoyo para que estos robos no se sigan presentando en la ciudad, que ellos sirvan de testigos para informar a las autoridades de los datos de las motos, dónde están ocurriendo estos robos, para que así las autoridades puedan capturarlos. En el occidente de la ciudad, Héctor Rojas, Noticias Caracol.